Nosotros estamos viviendo a muchos cambios de los que somos protagonistas que ha sido parte de nuestra historia, desde la resistencia hasta estos días y poder ponerle muchas veces palabras a esa experiencia que es muy difícil ponerle palabras porque yo pensaba recién que es un intelectual revolucionario en este momento y yo creo que un intelectual revolucionario es un compañero como Emil que toma la experiencia de lucha de nuestros pueblos y a partir de esa experiencia de lucha interpreta el horizonte de los cambios que nosotros estamos realizando y podemos realizar porque hay muchos intelectuales de izquierda como nombraba Emil que se sentían cómodos y de izquierda cuando gobernaban el neoliberalismo en su expresión más rancia y hoy tenemos que muchos de esos intelectuales de izquierda que estaban cómodamente ubicados en la izquierda cuando el neoliberalismo gobernaba hoy están como expresiones de la contestataria de estos gobiernos populares y en la búsqueda de argumentos para contestar estas políticas de los gobiernos populares terminan metiendo la mano en la misma bolsa que los intelectuales de la derecha o sea muchas veces terminan sacando de la misma bolsa los mismos argumentos para cuestionar a gobiernos que son la posibilidad concreta y real del cambio entonces yo creo que es para reconocer el aporte que hace Emil para reconocer el hecho de que esta mañana hicimos una conferencia de prensa 8 y media, bien temprano para denunciar lo que significa la investida de los fondos buitres para reclamar la necesidad de que nuestro pueblo sepa ver la contradicción principal que no se deje arrastrar atrás de los que quieren dividir al campo popular para debilitarlo reclamábamos la necesidad de que las centrales de trabajadores de la Argentina puedan tener en un punto concreto como este una expresión de unidad y reclamamos la necesidad de que la Confederación Sindical de las Américas tuviera un pronunciamiento público y en esa conferencia de prensa estuvo Emil y eso es un compromiso eso es un compromiso no solamente porque es un esfuerzo extra al Estado y a la tarde de la reunión sino porque además es un momento en el que muchos no quieren poner la cara hoy yo lo decía parte los tímpanos el silencio de muchos dirigentes que se dicen el precioso del campo popular entonces que alguien como Emil es decir que después se tiene que hacer cargo del juicio de la historia y del juicio de la intelectualidad porque son momentos difíciles son momentos difíciles porque poner la cara en momentos como este y salir a bancar al gobierno argentino y reclamar por la soledad con que el gobierno argentino se está enfrentando a los fondos buitres como lo hizo hoy Emil es asumir un compromiso asumir un compromiso es mucho más fácil hablar de la injusticia y de la opresión en términos atemporales y decir la misma frase que decíamos hace 20 años en el día de hoy eso es mucho más fácil porque nadie nos va a pedir cuenta de eso pero de las cosas que decimos los que no estamos jugando por estos cambios reales y concretos de eso sí nos vamos a tener que ser cargos y eso es lo que hay que reconocerle a Emil Sader un invalorable compañero, esto es nosotros así que le decimos gracias bien compañero, muchas gracias, gracias Emil